Vamos con el burro, ese sí no está de maravilla. El burro van ranking parece ser que está en la posibilidad de salir de Televisa porque le han quitado la exclusividad, aun cuando durante muchos años él ha presumido, porque esto sí hay que decirlo, mi burro presume que es muy amigo de Azcárraga ya, no? Y de Miguel Alemán, y de Benito Juárez, y de Palazuelos, y de muchos, y siempre está diciendo que tiene una buena relación y habla de tú y no es el jefe, es mi amigo. O sea, mira, en tres segundos lo bajaron de la gloria al infierno. Pues siempre lo han bajado, porque acuérdate, cuando fue con Adela Micha reveló que era el que menos ganaba en hoy, y que eso le costó hasta un regaño. Y fue a llorar con Adela Micha. Y le costó regaño. En los tiempos de Magda todavía, no? Sí, porque dijeron, ay, como andas diciendo lo que ganas, pues este no tiene pelos en la lengua, total de que mi burrito le quitan la exclusividad, o sea, además de que es el que menos gana en hoy, le quitan la exclusividad, y por lo tanto, parece ser que ya no quiere hacer 40 y 20, porque ha recibido propuestas de otras compañías, incluyendo el tío Netflix. Al tío, el buen tío. Son cosas que yo nunca voy a terminar de entender de los ejecutivos, de verdad. Estos amiguismos que se notan. Pues es que, pues ahí no se notó el amiguismo, porque lo que presume el burro son influencias. Pues se supone, pero pues no. Totalmente que el burro, que la verdad es un tipo chambeador, a mí me cae ATM, me parece un tipazo, me gusta verlo en pantalla porque es políticamente incorrecto, y esos personajes siempre hacen falta. Y honesto, porque él sí no, él sí es buena onda, no como el, como el que acabo de mencionar. Entonces, total, que el burro fuera de 40 y 20, fuera de hoy, fuera de Televisa, adiós el burro de Televisa. Bueno, pero también la, también la, pues esto salió en TV Notas, ¿no? Sí. También menciona que están otros en la tablita, ¿no? Adrián Uribe, Albertano, y no me acuerdo qué otro. Ariel Miramortes. Ariel Miramortes, que están como que también peligrando. También ya les van a quitar, es que tienen buenas exclusividades, buena lana. No creo que la del burro fuera muy buena, ¿eh? Me hace que la de los otros sí es muy buena. Pues la de Adrián Uribe, imagínate. Debe ser choncha, choncha, choncha. Brenda Muñoz nos manda un super chat, dos dolarotes, muchas gracias Brenda. Dice, hoy luces radiante al éxito, producer te queremos. Muchas gracias Brenda, muchas gracias por el cariño, por el apoyo y por estar aquí todos los días. Gracias. Gracias, muchas gracias. Dice Normandrea que ahora le toca cuidar a mamá porque está convalesciente de una cirugía delicada. Ah, sí, lo escribió en el grupo de Facebook. Te mandamos besito Normandrea, un besito a tu mami y por supuesto vas a ver que se va a recuperar lo más rápido y lo más rápido que a lo mejor tú te imaginabas. Vas a ver todo súper bien. Como siempre Televisa desperdicia sus talentos. Dice Silvia, ¿qué significa ATM? Me siento tan antigua preguntando eso. Dice Kelly Villarreal. No, ni siquiera es un término muy actual. Dice a toda máquina, pero es a toda madre. Exacto, pues sí, esto es ATM, eso significa.